Este edificio, como tantos otros en esta ciudad, es testimonio claro de que el asedio ha sido constante desde el inicio de la invasión. TN Internacional en Ucrania. En medio de la mayor ofensiva rusa desde que comenzó la guerra. Una entrevista exclusiva con el canciller ucraniano. La mano derecha de Zelensky en el mundo. El final, el objetivo último del presidente Putin es que la nación de Ucrania se despegue a existir. TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN.